Hola chicos, soy Ana Cristina y aquí estoy con el capítulo número 5 de la segunda temporada de Sky Rojo. El capítulo anterior me dejó así súper emocionada por lo que se viene, que siento que nuestras chicas van a estar más como a la ofensiva y van a ir otra vez atrás del dinero de Romeo y estoy lista. Estoy lista para que lo jodan. Estoy lista. Y jaja, Moisés, Cristian, se lo merece. Eso es lo que voy a decir al respecto con eso, pero nada, vamos ya a ver el capítulo número 5. ¡El final! Siento que me hubiera dado más lástima la situación de ellos si no me hubieran mostrado de verdad que tantas cosas horribles de ellos en los últimos dos capítulos. Me encanta que estén usando a Lali. Aunque sea para esta media historia de amor, que justo en el capítulo anterior, mi reacción anterior dije que me alegra que no te lo haya mostrado así como de verdad potencial. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ok. Te está mostrando como ella sabe lo del dinero. ¿Entonces? Me gusta ir a surfear allí también. ¿Tienes una playa estupenda para hacer surf aquí? Pero también se puede hacer otras cosas. ¿Blanquear dinero de los clubes de Romeo? ¿Qué sabes tú de blanquear dinero? Yo nada. Pero sé que Madera es un puerto franco. Y que nadie pregunta de dónde vienen los billetes que entran. Ah, ¿se lo va a decir? ¿Se lo va a decir? ¿Aunque no la conozcas nada? Es normal que se te suelte la lengua y le acabes confesando cosas que no le contarías nunca ni a tu novia, ni a tu mujer, y mucho menos a tu madre. Total. Si solo somos putas, ¿qué vamos a hacer con esta información? Pero en realidad, aquí dentro hay una caja negra. ¿Y quién sabe si eso nos puede dar alegrías en el futuro? ¡Eh, flaco! ¡Frenta a la puta furgoneta! ¡O te reviento los testículos! ¡O me das la pasta! ¡O te pasas el resto de tu vida en un carrito de madera! ¡Pa, pa, pa! Pero nosotras pretendemos atracar a una furgoneta con una sola bala. Sí, porque empezamos amenazando, le pegamos un tiro a la luna del coche, ahí se caga todo Dios, y ya no hace falta disparar más. Cuando nos escuchen hablar, nos van a reconocer la voz. ¿Y si no nos reconocen? Pues si hacemos un atraco mudo. O como esa alguien, que lleve la voz cantante por nosotras. Para eso, la caja negra de Wendy no se va a ganar de lujo. ¡Ajá! ¡Yes! Me encanta la voz de Gina. ¿Qué tal, Fermín? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Candía! Fermín del Pino. Que si ustedes no me dicen chicos, yo no me dan cuenta, de verdad, que parecen dos personas completamente diferentes. Fermín era ese amigo retraído que todo el mundo tiene, pero también tenía esa espita que en cualquier momento podía saltar. Y cuando eso pasaba, se convertía en un sádico en cuestión de segundos. Solo teníamos que agitar bien esa lata, y la bestia que tenía adentro nos ayudaría a llevar a cabo nuestro plan. Queríamos agradecerte por las copas que nos invitaste el otro día. ¿Te tomas un café con nosotras? No. Es que acabo de abrir. Venga, hombre. Que el otro día nos invitaste a todos, déjanos invitarte a un café. Podrás hacer un break, ¿no? Señora, voy a hacer un break, ¿no? Claro que sí. Dale, chico. El otro día no pasaste tanto de nosotras. Bueno, el otro día dijo que quería volver a vernos, ¿eh? ¿O nos estabas mintiendo, Fermín? No. Te vas a venir con nosotras. Ajá, ajá. Calladito, sin llamar la atención, ¿eh? Así celebramos nuestro reencuentro. Por favor, estáis llenando. Pues dile adiós, ¿no? O te caes muerto delante de ella. ¿Cómo vas a hablar? Estás así por mamá. ¿Por qué no vamos a cambiar de vida? También cogería a Romero y lo reventaría, ¿eh? Pero entiéndelo, está jodido. Puedes mirar a los ojos aunque sea. Romero nos ha ayudado siempre. No sé si es bueno o es malo, pero es así. Nos ha dado trabajo y nunca nos ha faltado de nada. No, va a estar bien. Va a estar bien. Romero no le va a hacer nada. Y tú y yo vamos a seguir como estábamos. Solo es eso, ¿lo entiendes? Dejad de hacerme el puto carajo. Hostias. Vamos a volver al club y vamos a hacer nuestro trabajo. Como siempre. ¿De quién es esta puta mierda? Mía. No te juegues. Sí, ya sé que no es una mía. ¿Tú, gata? ¿Rui? ¿Pero tú dónde coño te crees que estás? Te paseas por el club con un sujetador tres tallas mayor relleno de silicona. Propetiendo a los clientes algo que no hay. ¿Tú cómo crees que se sentirán cuando llegan a la runa y descubran que debajo no hay nada? Lo siento mucho, ¿no? Me lo pondré más. No. Te vas a operar. No, no, no. Yo no me quiero operar. Es que me parece que no es la cosa que puedas elegir. No es un capricho. Esto es una cuestión profesional. Muchas chicas del club han pasado por las manos del Dr. Guerra y están encantadas. De portada de revista. Tómatelo como una inversión a tu carrera. Métete. ¿Qué? Que te metas dentro. Te pego un tiro en las pelotas. Y si te quitas las ganas de repregárselas a nadie más, es tu puta vida. Yo se lo que hacía, de verdad. Baja la pistola. Ay, Wendy. ¿Qué haces, pedazo de loca? Y quedamos en que le íbamos a dar un susto, no que le ibas a pegar un tiro, Wendy. Bueno, ya se nos pegó. Wendy, baja la pistola. Pero ahora no tiene más bala. Ayudarla, nada más. De rodillas. Yo ayudo, pero no me mate. Este tipo no nos va a ayudar. Porque yo no quiero una basura como esta en mi banda. A ver, Wendy. Dijiste que no lo ibas a matar. Pero cambié de opinión. Oh. Haré lo que sea. Vas a ayudarnos a cometer un atraco. Y así a lo mejor salvas tu vida. Lo hago, lo hago, lo hago. No lo vas a hacer. No tiene huevos. Y se lo voy a matar. ¡Esto es un atraco! ¡Si alguien se mueve, lo mato! ¡Si alguien respira, lo mato! ¡Si alguien me mira, lo mato! Y así fue como montamos nuestra pequeña banda. Y es que la idea de una muerte cercana aclara mucho la mente. Me da un poco... Me parece un poco irónico que ahora está Gandía aquí. Yo sé que no es Gandía. Pero como que el doctor ha sido de los atracadores. ¿Esta noche vas a tener muchos más clientes? ¿Esta noche? Pero... Tengo los puntos aún. Eso lo tapamos con unas tiritas para cicatrices que además son de color carne. Así que ya verás que en unos meses no se te nota nada de nada. Y empiezas a ganar dinero para devolverme los 10.000 euros de la operación. Dijiste que era una inversión tuya, ¿no? Invertir es adelantar el dinero. Pensar en ti y en tu futuro. Además, ahora te va a ser mucho más fácil devolverme, ¿no? Vas a tener que fornicar más. Me gusta como... Como cambien el... El frame. Dependiendo de qué personas estamos viendo, ¿no? Para ver... Cómo se sienten las personas. Las personas. Él es mi hermano pequeño, Christian. ¿Ya te ha hablado de él? ¿Qué le ha pasado? Le han pegado una paliza y creo que se ha quedado en shock porque no me habla. No me miran, no reacciona a nada. Él trabaja conmigo, es chofer también. Y últimamente nuestro jefe nos está presionando mucho. Y él se quería ir de vacaciones a la playa y ahora con el tema de la baja, la paliza, pues... Pues no va a poder ser. ¿De qué coño estás hablando? ¿Qué te crees que soy un tarado que le da un parraque porque no se puede ir a Ibiza al fin de semana? Soy un sicario como tú, cállate. Esa es la puta vida que quiero dejar. No la he hecho. Ah. ¿Quieres que me lleven para la cárcel? ¿Eh? ¿Eh? ¡Me contigo! ¿Te has condenado? ¿Te has condenado? ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Es todo lo que he hecho por ti. ¿Qué te has hecho, por qué? Decir que las chicas las traen la pobreza, las traes tú, güey. Que Romeo no es nuestra familia. Que estamos secuestrados como ellas, como nuestra madre. Porque él es el que decide cuándo entra la gente y cuándo se va. Ajá. ¿De esta cárcel? ¿De esta puta puta? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Cristiano. Ah, la amada. Cristiano. ¿Dónde vas? Cristiano. Si no salimos de esta vida, no salimos. Ok, se acabó el capítulo. Esto pasó súper rápido y la verdad es que... La historia de Moisés, de Cristian y de lo de las tetas, yo entiendo que es para mostrar todavía como que más ese mundo de que te obligan a hacerte estas operaciones y te cobran las operaciones para mantenerte ahí y lo junta con la conversación que tiene después Cristian diciendo que Romeo los tiene secuestrados, ¿verdad? Como que prácticamente diciéndole a Moisés que no se haga el estúpido, ¿no? Que él sabe cómo son las cosas y no... Que ya tiene que dejar de... De pretender, ¿no? Como que ahora están secuestrados ellos también. Y que él es el que trae a las mujeres, ¿no? La pobreza y no sé qué. Bueno, muy bien. Este... Pero... Y lo que sí me gustó de la escena fue... Y lo vi creo que en otra escena anterior, pero no lo había mencionado. Bueno, es que me gusta mucho cómo utilizan el tamaño del cuadro. O sea, dependiendo del personaje que estamos viendo, ¿verdad? En esta escena de lo de las tetas estaba todo grande. Cuando estábamos... Cuando era Romeo, todos sus lackeys. ¿No? Porque ellos son los que tienen el poder y todas esas cosas. Y después cuando estaban en la chama que era cuadrado y se sentía todo tan claustrofóbico y se sentía hasta más su nerviosismo, su ansiedad. De verdad que me gustó mucho la forma que están utilizando ese juego de cámaras y de formatos para también representar y mostrar la... Los sentimientos de los personajes, ¿no? Y en qué... Quién tiene poder en cada escena. Y el que me estoy acordando, no me acuerdo exactamente qué es lo que era. Creo que tenía que ver con el personaje de Wendy. Que hubo un momento... Ese fue un poco más rápido. Pero era que era un poco más grande y después cuando algo malo pasó se hizo más pequeño. De esa forma. O sea, no fue tan drástico como este. Que se vuelve cuadrado. Pero sí definitivamente cambia como que de grande a más widescreen. Pero de verdad que exacto. Me gusta mucho eso. Y como siempre la serie está hecha, filmada y editada espectacularmente. O sea, las tomas, las tomas de hasta Coralie de Moisés en el agua. De verdad que qué bonito como filmaron con la luz y todo eso. El sol atrás. Y nada, estoy lista para que las chicas ahora usen a este estúpido de Ren. Y de para que lo agarran a él y que... Es que me hace demasiado... De verdad que el tipo sí es demasiado buen actor. Porque es que... Yo creo que yo... Chicos, yo creo que si ustedes todavía no me decían que era Gandía yo no me daba cuenta. Porque claro, ahora lo veo fácil. Lo veo facilísimo con su cara. Pero es que actúa tan diferente. Muy, muy buen actor. El tipo que, perdón, no me sé el nombre. Pero muy, muy buen actor. Y ahorita lo vamos a ver. En la que se acopió el temporada 5. Y va a ser como un shock total de otra vez. Ir para ese estilo de personaje para él. Pero sí, vamos. Wendy está ya que... Está más violenta y está ya de que... No le importa nada. Pues yo sí creo que... Que si no lo necesitara tanto, lo mataba. Claro, yo sí también creo que era más parte del plan. De definitivamente hacer que el tipo les tenga miedo. Pero, o sea, de parte de ella. Gina no estaba en ese plan. Gina de verdad estaba preocupada. Yo creo que Coral sí como que le sigue la... O sea, ella lo sube en mente intelectual. Voy a decir. Para darse cuenta de lo que está pasando. Y ella sí le siguió la corriente a propósito. Pero yo creo que Wendy, si le hubieran dicho... Ok, mátalo. Lo habrá hecho. Sí. Ella ya está como que en un punto que no le importa. Y como que aparentemente nos vamos a tener que hacer como... Bueno, olvídate de que ella está herida. ¿No? Ok. No importa. Es mejor también. Yo también estoy lista para pasar de página en ese sentido. Pero... Pero sí. De verdad que me encanta el ritmo de la serie. Al principio tal vez los primeros capítulos estaban un poco más lentos. Pero ahora que está arrancando... Los primeros capítulos de esta temporada, digo. Pero ahora que está arrancando ya lo último... Vamos, 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 vamos. Estoy muy emocionada. Pero bueno. Esta fue mi reacción al capítulo número 5 de la segunda temporada de Skyro. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios ustedes qué les pareció. Y qué les parecen las personas de cómo se están desarrollando hasta ahora. Y también pueden encontrar en todas las redes sociales. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau! 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 Gracias.